Soy el doctor Miguel Ruiz, autor del libro Los Cuatro Acuerdos y me complazco en decirles que próximamente voy a estar en Delicias en marzo 13, en Chihuahua en marzo 14 y una vez más en la Ciudad de México el día 5 de abril de este año. Espero verlos a todos ustedes con mucho placer. Y mucho amor. Hasta luego.